El alcalde de Chipiona se ha referido hoy a una noticia publicada recientemente en la que se afirmaba que el Estado retiene en un año a 15 ayuntamientos más de 81 millones de euros, diciendo que Chipiona solo ha cobrado la mitad de los que le corresponde por la asignación de la participación en los impuestos del Estado. El alcalde, no obstante, ha precisado que la situación es mucho más delicada, ya que Chipiona no cobra la mitad de la participación en los impuestos del Estado, sino que no cobra nada. Según la noticia, a lo largo de 2011, Chipiona cobraba 251.981 euros cada mes. Sin embargo, según Antonio Peña, cobró la mitad, 119.739, lo que significó que durante 2011 se dejaron de ingresar 1.565.000 euros. La situación empeora en 2012, ya que es posible que no se cobre nada en los primeros seis meses. Ello se debe a que en diciembre ya no se cobró nada de la participación en los impuestos del Estado, porque se le debía al consorcio de aguas gaditanas 82.777 euros correspondientes a 2006, 2007 y 2008, pero además se debe 2009, 2010 y 2011. 123.589 euros que se va a ir reteniendo de la asignación estatal. En seis meses no vamos a recibir nada, ha afirmado, porque le vamos a estar pagando al consorcio de aguas de Cádiz, lo que Manuel García Moreno y el Partido Socialista dejaron de pagar en esos años. A ello se suma, según el primer edil, que el pasado mes de noviembre hubo que pagar la subvención de dos millones de euros del plan de reindustrialización que se recibió para mejorar las naves Niño de Oro y la zona de la Lagunilla, y que Manuel García y su equipo se gastaron en otras cuestiones. Para hacer frente a ese impago inmediato, ha sido necesario acudir a un adelanto de la participación de los impuestos del Estado, que se devuelven retenciones mensuales de 91.419,45 euros. En este mismo resumen de prensa aparece que aproximadamente a lo largo del 2011 Chipiona cobraba 251.981 euros cada mes. Sin embargo, Chipiona cobró solo y exclusivamente la mitad, 119.739 euros, lo que significó que durante el año 2011 dejó de ingresar 1.575.000 euros. Yo le tengo que decir a los ciudadanos, Chipiona, la realidad de lo que hay. La realidad de lo que hay es que a lo largo del 2012 es posible que Chipiona no cobre un solo duro. Y cuando digo que es posible que no cobre ningún solo duro, me remito a los hechos. En el año 2011 teníamos embargada la mitad de la participación de los impuestos del Estado. Por eso, Chipiona cobraba solo 119.739 euros. Pero concretamente en el mes de diciembre no cobramos nada. Y no cobramos nada porque se le debía, concretamente, al consorcio de aguas de Cabitana, se le debía del año 2006, del año 2007 y del año 2008 o 72.777 euros que nos quitaron de la participación del impuesto del Estado del mes de diciembre. Pero es que además se le debe del año 2009, del año 2010 y del año 2011 123.589 euros que nos lo van a descontar también de esos 119.000 euros que teóricamente tendríamos que recibir los ciudadanos de Chipiona por la participación en los impuestos del Estado. Lo que supone que durante cinco o seis meses no vamos a poder cobrar nada porque vamos a tener que estar pagándole al consorcio de aguas de Cabitana. Lo que don Manuel García Moreno y el equipo del Partido Socialista dejó de pagar en el año 2006, en el año 2007, en el año 2008, en el año 2009, en el año 2010 y en el año 2011. Además a esto hay que sumarle que ya en el mes de noviembre para poder pagar la subvención que don Manuel García se gastó y que recibió para el plan de reindustrialización para mejorar las naves del Niño de Oro y para mejorar la zona de la Lagunilla, se gastó los dos millones de euros que vino de la subvención del Reino y que hemos tenido que pagar este ayuntamiento, pues tuvimos que pedir un adelanto de la participación del impuesto del Estado de un millón de euros y estamos pagando 91.419,45 euros todos los meses, todos los meses, que nos descuentan de esa participación del impuesto del Estado para poder hacer frente al pago de esta subvención que don Manuel García Moreno y su equipo de gobierno se gastó en otras cosas distintas para lo que venía esta subvención. Chipiona cuenta este mes con 238 personas paradas más. Pasada la influencia de la campaña de Navidad, el empleo vuelve a bajar. Son 89 hombres y 156 mujeres más en situación de paro. Precisamente la referida campaña navideña hizo que el pasado mes de diciembre el paro descendiera en 77 personas. Respecto al año pasado, enero de 2011, en Chipiona hay registrados 136 parados más, 72 hombres y 61 mujeres. Tras la firma del acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra de rehabilitación del edificio San Fernando, situado en la calle Doctor Tolosa Latour número 42 y con salida al pasaje del castillo, Izquierda Unida ha solicitado la paralización de las obras. La coalición ha preguntado por escrito si las obras se realizaban de acuerdo con el plan de rehabilitación de zonas degradadas en la zona histórica tradicional de Chipiona, que establece que en los entornos del castillo debe realizarse con carácter previo a cualquier obra una inspección arqueológica y si además se respetaba la ley del patrimonio histórico andaluz que ordena que los castillos que no cuenten con una inspección y catalogación arqueológica, como es el caso de Chipiona, tendrán por defecto un área de 50 metros en su entorno para realizar una inspección arqueológica ante cualquier movimiento de tierras, derribo o saneamiento del terreno. En el escrito de Izquierda Unida, presentado el 31 de enero, se solicitaba que se facilitase la resolución o acuerdo de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, autorizando las obras, que en todo caso, tal como marca la legislación, debían contar con una intervención arqueológica o informe previo a su inicio. Izquierda Unida entiende que las obras promovidas por el Ayuntamiento y por la Diputación de Cádiz, si no cuenta con el visto bueno de la Delegación Provincial de Cultura, van en contra de la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz y el plan de rehabilitación de zonas degradadas en la zona histórica tradicional de Chipiona, y que, según la legislación, podrían tener una sanción que oscilaría entre los 100.000 y los 250.000 euros. Por todo ello, solicita que se paralicen las obras del edificio San Fernando, hasta que se aclare la situación por parte del Ayuntamiento de Chipiona. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha aclarado una información aparecida en la prensa provincial, en la que se afirma que el recibo de la contribución de Chipiona se encuentra entre los más altos de la provincia, diciendo que la corporación ha hecho un gran esfuerzo para mantener el IBI sin subida e incluso bajando en algunos casos. Según Peña, el Partido Popular, consciente de la situación que se creaba tras recibir la orden estatal de aumento de un punto de la contribución, planteó una modificación de las ordenanzas para este año que contrarrestará a la subida. El primer edil ha afirmado que el anterior equipo de gobierno tenía previsto subir este año entre un 15 y un 20% este impuesto, y el actual ha modificado el porcentaje que se aplica al catastro para que el coste del recibo se mantenga o incluso en algunos casos baje. Realmente el Partido Popular, en Chipiona, consciente de esta situación, planteó una modificación de las ordenanzas para este año, de tal manera que el recibo de nuestro contribuyente no se modificara, a sabiendas de que existían ayuntamientos, como bien aparece en esta misma noticia de la voz digital, a sabiendas de que había ayuntamientos, que entre ellos estaban Jerez, Conil y Chipiona, que tenían unos recibos realmente elevados. Estaban hablando de unas cuotas que mediaban entre 382 euros y 446. Nosotros, sabiendo de esta situación, y además parece ser que nos vienen a dar la razón, en el sentido de que el Estado envía una orden de que se aumente un punto en el IBI a todas las poblaciones, y precisamente Jerez, Conil y Chipiona se nos quedan fuera, porque la revisión catastral fue precisamente en unos años donde la subida fue muy importante. Esta aplicación de este punto porcentual no se ha llevado a efecto en Chipiona, no se ha llevado a efecto en Chipiona, y además, como quiero hacerles recordar a todos los ciudadanos, aprobamos una ordenanza, una modificación de ordenanza, para evitar que este año subiera el IBI. Un bando de alcaldía informa que, de acuerdo con lo establecido, la Ley Orgánica 5-85 de Régimen Electoral General quedan disponibles para su consulta las listas del censo electoral hasta el lunes 13 de febrero, en horario de oficina. Los electores podrán formular reclamaciones administrativas sobre su inclusión o exclusión en el censo. Estas habrán de ser realizadas por los propios interesados, que habrán de acreditarse presentando el documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. En la Secretaría General del Ayuntamiento se informará sobre la inscripción en las listas y sobre la cumplimentación de las reclamaciones, que también pueden realizarse, directa y personalmente, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.